En este tutorial, Fede Garza nos presenta los avances que han logrado en su librería ML Forecast, gracias a su labor de investigación en el departamento de Machine Learning en Carnegie Mellon. ML Forecast es de las pocas librerías de Deep Learning aplicada al forecasting de series de tiempo y que ha logrado un mejor desempeño que Profet de Meta y otros benchmarks de industria. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, yo soy Fede, soy CTO y co-founder de Nixla, mis pronombres son los no binarios y hoy les voy a hablar de Conformal Prediction para el pronóstico de series de tiempo. Este es un poco el outline, primero vamos a hacer una introducción al pronóstico de series de tiempo, después hablaremos cómo pronosticar series de tiempo utilizando modelos de Machine Learning, en particular nuestra librería open source para Python ML Forecast. Y finalmente hablaremos del tema más relevante de esta conversación, cómo cuantificar la incertidumbre asociada a nuestros pronósticos de series de tiempo. ¿Alguien ha escuchado aquí de ChatGPT? Levanten la mano. Bueno, pues mucha gente ha escuchado de ChatGPT. Y ChatGPT es muy interesante porque logró revolucionar el procesamiento del lenguaje natural. Hoy en día nos podemos meter a la página y obtener una respuesta sintetizada del tema que queramos tratar. Y esto también se ha utilizado en el procesamiento de imágenes. Meet Journey permite que tú le des un texto y genera una imagen. Pero lo que sucede con estas tecnologías es que están olvidando una parte fundamental de los datos, y es el tiempo. ¿Qué sucede con datos de series de tiempo? En Ixla entendemos al tiempo como una de las características fundamentales para la experiencia. Si han leído Kant, por ejemplo, sabemos que el tiempo y el espacio son las condiciones necesarias para la existencia. Y esto no solo se refleja en términos filosóficos, sino también en términos prácticos. Hoy en día los negocios, las ciudades, los sistemas, no solamente hablan en imágenes y lenguaje, hablan a través del tiempo. El ejemplo más claro, hoy en día estamos almacenando información constantemente, incluso cada minuto o cada segundo. La cantidad de información que estamos almacenando en un periodo de tiempo es cada vez mayor. Ay, perdón. En Ixla estamos creando la inteligencia artificial para poder procesar, predecir y clasificar series de tiempo. ¿A qué nos referimos con pronóstico de series de tiempo? ¿Cuál es la tarea que queremos realizar? Prácticamente tenemos un conjunto de datos. Podemos pensar, por ejemplo, en el caso de ventas. Lo que queremos hacer es poder estimar la distribución de esos datos en el tiempo. Para poder realizar esa estimación, para poder saber cuáles van a ser las ventas en el futuro, podemos utilizar distintas fuentes de información. La primera de ellas es cómo las ventas se han comportado históricamente. Pero además podemos incluir otras variables conocidas como variables exógenas que ayudan a identificar mejor el comportamiento de la serie de tiempo. Podemos pensar, por ejemplo, en el caso de ventas, en promociones. Si sabemos que en algún momento hubo una promoción y a partir de esa promoción obtenemos un pico, el modelo nos va a ayudar a tratar de determinar cuál es el efecto de esa promoción. Estas variables se conocen como variables temporales porque varían en el tiempo. Pero en problemas de series de tiempo, también tenemos otro tipo de variables conocido como las variables estáticas que son específicas para cada una de las series de tiempo y no cambian en el tiempo. Por ejemplo, podemos pensar en el caso de los Takis y de la Coca-Cola. Quisiéramos generar pronósticos para esos dos productos. Sabemos que los Takis son papitas y Coca-Cola es refresco. Entonces, esa variable categórica la podemos incluir en nuestro problema de regresión para mejorar el accuracy de nuestros pronósticos. Eso en términos conceptuales, matemáticos. Pero volvamos un poco al mundo real. Imaginémonos que estamos a cargo de la oficina de turismo en Australia. Y queremos determinar cuántos turistas van a llegar en el futuro. Esta es una pregunta fundamental. ¿Por qué? Porque si conocemos cuántos visitantes van a llegar en el futuro, podemos hacer una mejor planeación del staff requerido para que el aeropuerto no se vuelva un caos. Pero además de eso, esta estimación nos permite conocer cuánto crecimiento va a tener la economía. Si esperamos que el número de visitantes se incremente, esperamos también que haya una mayor actividad económica y podemos hacer una mejor planeación dentro de la ciudad. Entonces, el problema de pronóstico de series de tiempo en este caso es fundamental. Aquí tenemos un conjunto de series de tiempo, ocho series de tiempo, que representan el número de visitas de manera mensual para distintas regiones de Australia. Nuestro propósito sería incluir en la parte izquierda de las gráficas un pronóstico. Entender cómo en el futuro estas series de tiempo se van a comportar. La buena noticia es que podemos utilizar modelos de Machine Learning para generar estos pronósticos. La gran ventaja de Machine Learning, en contraste con otros modelos estadísticos clásicos como el Exponential Smoting o el Arima, es que permiten realizar un entrenamiento global de las series de tiempo. Pensamos un momento en los modelos estadísticos clásicos. Si teníamos 10 series de tiempo, lo que estaríamos haciendo con esos modelos es entrenar para cada serie un modelo. Si estamos usando el modelo Arima, por ejemplo, al final del día acabaríamos con 10 modelos. Un modelo para cada una de las series de tiempo. Los modelos de Machine Learning y en general los modelos globales, como se conoce, únicamente acabaremos con un modelo para todas las series de tiempo. ¿Por qué esto es importante? Porque, imaginemos, retomamos el caso de los taquis y las papitas, podemos entender que estos productos son complementarios. Generalmente vamos a la tienda buscando papitas, no solamente compramos la papita, también compramos el refresco. Entonces, hay información compartida en esas series que podemos aprovechar para mejorar el pronóstico. Si usáramos modelos tradicionales clásicos, univariados, locales, no tendríamos acceso a esa información compartida. En cambio, si utilizamos un modelo global, lo que estaríamos utilizando o lo que el modelo estaría haciendo es cross-learning a través de las distintas series de tiempo. ¿Cómo podemos usar estos modelos de Machine Learning usando Python? Bueno, en Ixla, nosotros hemos creado esta librería llamada ML Forecast, Machine Learning Forecast, que está especializada en este tipo de modelo. ¿Por qué decidimos crear esta librería? Como sabrán, si son practicantes de Machine Learning, a la hora de hacer tasks de regresión, necesitamos incluir ciertas variables, necesitamos crear ciertas features. En términos de series de tiempo, lo que usualmente se hace es crear, por ejemplo, los retrasos de la serie de tiempo o ciertas transformaciones de las series de tiempo. Si el framework no es el adecuado, este preprocesamiento de datos puede ser extremadamente tedioso, extremadamente difícil y muy tardado. Lo que hacemos con ML Forecast es automatizar toda esta generación de features para que solamente definamos el modelo que queremos usar, las features que queremos utilizar y así el modelo va a aprender de esas features. Otra característica importante es que podemos incluir no solamente features generadas a partir de la variable objetivo, es decir, de las series que queremos pronosticar, pero también podemos incluir, como mencionamos, variables exógenas que ayuden a mejorar el pronóstico. ¿Cómo se ve esto en términos prácticos? Lo primero que tienen que hacer es instalar la librería. Es de Python, como cualquier otra librería, simplemente hacemos pip install ML Forecast, y una vez que estemos en nuestro entorno de desarrollo integrado, simplemente tenemos que importar nuestra clase principal, en este caso es ML Forecast, como podemos observar, y tenemos que definir varios argumentos de nuestra clase. El primer argumento, y quizá uno de los más interesantes, es los modelos que queremos incluir. Como pueden ver, en la línea 8, los modelos es una lista de modelos, es decir, podemos usar cuántos modelos queramos, siempre y cuando sigan la sintaxis de Scikit-Learn, PID y PREDIT. En este caso, estamos ajustando un modelo de LightGVM, basado en árboles, pero podríamos incluir Linear Regression, Needless Neighbors, etc. Todos los modelos de Scikit-Learn son compatibles. Esto es muy interesante y muy importante, porque para todas las series de tiempo, podemos ajustar distintos modelos. Una vez que tengamos los pronósticos de esos distintos modelos, podemos seleccionar con validación cruzada, cuál es el mejor modelo, y podemos incluir ese modelo en productivo. El segundo argumento importante de ML Forecast, en la línea 9, es la frecuencia de nuestros datos. En este caso, estamos usando datos mensuales, solamente incluimos Monthly como frecuente. Después, viene la parte del preprocesamiento de los datos. ¿Qué le queremos hacer a nuestra variable objetivo para que nuestro modelo pueda aprender de esa información? El primer argumento, las diferencias, define el número de veces que queremos diferenciar la serie. Esto es importante porque, como vimos en las series de tiempo que les mostré, son datos mensuales. Entonces, podemos pensar que hay una estacionalidad cada 12 meses. Por ejemplo, en promedio, puede ser que el número de visitantes en diciembre sea el mismo cada año. Entonces, para considerar esta estacionalidad, diferenciamos la serie 12 veces. Después, viene el número de LAX, que es el número de retrasos que queremos incluir. En este caso, estamos incluyendo solamente el mes inmediato anterior y el mismo mes, pero 12 periodos antes, para considerar de nuevo la estacionalidad. Finalmente, podemos agregar transformaciones a estos retrasos. No solamente el modelo va a relacionar retrasos y diferencias a la variable objetivo, pero además podemos transformar los retrasos para darle mayor poder predictivo al modelo. En este caso, simplemente estamos haciendo operaciones algebraicas a los retrasos. Estamos considerando un expanding mean y un rolling mean para cada uno de ellos. Una vez que tenemos nuestra clase instanciada, únicamente tenemos que pasar nuestros datos como un data frame. Una cosa importante es que ML Forecast puede recibir bandas, pero además de eso puede recibir otras tecnologías o frameworks distribuidos. En particular, si ustedes están trabajando con un Spark data frame, porque sus datos son muy grandes, simplemente usando mlforecast.fit sobre ese Spark data frame, lo van a poder realizar. Si están utilizando otros frameworks como DASC o como RAID, también lo pueden hacer. Es una integración nativa. Su pipeline no va a cambiar en ningún aspecto. Después, tenemos que incluir en el método fit tres argumentos fundamentales. El primero de ellos es la columna que identifica a cada una de las series de tiempo. En este caso, se define como uniqueID. Después, la columna temporal, donde vamos a tener todas las fechas de nuestra serie de tiempo, que en este caso es DS. Y finalmente, la variable objetivo que queremos pronosticar. En este caso, está determinada como Y. Y simplemente, llamando a ese método, podemos ajustar todos los modelos que pasamos a la clase. Una vez que el modelo está entrenado, simplemente tenemos que llamar al método predict con el número de observaciones que queremos predecir hacia el futuro. Y obtendremos de nuevo un data frame en el formato de entrada. Si pasamos un Spark data frame, obtendremos un Spark data frame con los pronósticos. Si pasamos un Pandas data frame, obtendremos un Pandas data frame como pronóstico. En este caso, queremos pronosticar 12 meses hacia adelante. Queremos conocer el número de visitas que va a haber en Australia al siguiente año para cada una de la región. Simplemente, haciendo eso, podemos observar que obtenemos el pronóstico para distintas series de tiempo. La primera serie, observamos que hay una estacionalidad muy grande cada 12 meses, como mostramos. Y esta estacionalidad logra ser capturada por el modelo, que en este caso es la GBM. Series un poco más sparse, que no tienen tanta estacionalidad o un componente de tendencia tan claro, producen estimaciones un poco más cercanas al promedio. Hemos probado también nuestra librería ML Forecast contra distintos frameworks, tanto como closed source, como open source. y hemos visto que ML Forecast en la competencia M5, que es una de las competencias más importantes de series de tiempo, que fue patrocinada por Walmart, ML Forecast logra estar en el top 1% en términos de performance y además lo logra hacer en aproximadamente 10 minutos. Como se podrán imaginar, en general en nuestro ecosistema buscamos por un lado que nuestros modelos sean muy precisos, pero que también sean usables y además sean muy rápidos. Comparando contra tecnologías que se venden, nos comparamos contra AWS Forecast y mostramos que ML Forecast es 25% más preciso y 400 veces más rápido que AWS Forecast. Profit, otra de las librerías open source de Facebook, también formó parte de los benchmarks que realizamos y mostramos que ML Forecast es 20% más rápido, 20% más preciso y 100% más rápido. Entonces podemos pensar hasta el momento que ya tenemos nuestra tarea resuelta. ¿No? Sin embargo, ¿qué sucede? Las futuras, las distribuciones futuras y pasadas importan. No solamente importa que podamos obtener una estimación puntual como hemos visto. En muchas ocasiones no necesitas una, no necesitas solamente una estimación puntual. No necesitas saber exactamente cuál va a ser el número de visitantes, pero te interesa saber más bien en qué rango va a estar ese número de visitantes. ¿Por qué? Porque sabemos que el futuro es incierto y una cosa que siempre hay que tener en cuenta es que todos los pronósticos están equivocados. Pero hay modelos que nos ayudan a reducir esa incertidumbre. En muchos casos necesitamos la full picture, necesitamos conocer toda la distribución de nuestros datos en el futuro y no solamente la media o la estimación puntual. Para motivar un poco más este tema hablemos un poco de cómo se aplica o cuál es la importancia de este aspecto en retail. Aquí estamos observando la distribución de las ventas. Podemos observar que la cantidad tiene cierta varianza, está entre cierto rango, la cantidad de unidades vendidas y lo que hacemos cuando estamos realizando una estimación puntual es únicamente centrarnos en la demanda media, cuál espero que sea la demanda en el futuro. Sin embargo, en el retail en particular es muy costoso cuando tienes muchas personas queriendo comprar pero no tienes el suficiente inventario. Te conviene más tener un poquito más de inventario para satisfacer cierto porcentaje de la demanda en lugar de solamente vender lo que estás esperando vender. En términos de retail, esto se le llama el safety stock y lo que buscamos es satisfacer cierto porcentaje de la demanda. Por ejemplo, yo quiero que en el 95% de los casos tenga suficiente inventario para que si alguien llega yo le pueda vender y no pierda esa venta. Entonces ya no queremos pronosticar solamente la demanda media, queremos pronosticar lo que se conoce un cuantil. Queremos satisfacer el 95% de la demanda. Otro caso de uso importante en términos de cuantificación de la incertidumbre es anomaly detection. En la medida en que entendamos nuestros valores en promedio entre qué valores van a estar podemos determinar que los valores que estén fuera de ese intervalo van a ser anomalías y las podemos tratar de distinta manera o podemos excluirlas. ¿Cuál es el problema? Que hasta ahora solamente hemos conseguido calcular pronósticos puntuales. Únicamente nos hemos enfocado en el valor esperado. Tenemos un problema. ¿Cómo lo podemos resolver? Para poder resolver esta pregunta tenemos que hablar de lo que se conoce como cuantificación de la incertidumbre y en particular de los intervalos de predicción. ¿Qué es un intervalo de predicción? Básicamente un intervalo de predicción te da un intervalo dentro del cual tú esperas que el valor real caiga dentro de ese intervalo con cierta probabilidad. Entonces, por ejemplo, yo quiero conocer el intervalo con el que en el 95% de probabilidad los valores futuros van a estar en ese rango. En términos gráficos simplemente son intervalos alrededor de la estimación puntual que es la línea un poquito más fuerte que nos ayuda a determinar la incertidumbre. Esta gráfica también es importante porque nos muestra la distinción entre la estimación puntual y los valores reales. Los valores reales están marcados en amarillo y las estimaciones que estamos haciendo están marcadas en morado. Como pueden ver, la línea morada más fuerte no se acerca tanto a la línea amarilla. Esto no quiere decir necesariamente que nuestros pronósticos puntuales están mal. Lo que quiere decir es que no estamos cuantificando la incertidumbre de manera correcta. Una vez que consideramos en la imagen los intervalos de predicción podemos observar que en la mayoría de los casos esa línea amarilla que es el valor real cae en esos intervalos. Eso es lo que queremos. Queremos determinar esos valores. Queremos añadirle esos valores a la estimación puntual. El concepto clave aquí es la calibración. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de calibración? Si por ejemplo queremos un intervalo con el 95% de probabilidad queremos que esté bien calibrado. Es decir que si yo comparo los valores reales contra ese intervalo en el 95% de los casos esos valores reales van a estar en el intervalo. A eso es lo que nos referimos con calibración. ¿Cuáles son los problemas comunes que nos podemos encontrar con la cuantificación de la incertidumbre? El primero de ellos es que los métodos estadísticos clásicos en general no producen intervalos que estén bien calibrados. En la imagen podemos ver un ejemplo. Tenemos una serie a nivel hora que tiene una clara estacionalidad cada 24 horas y estamos utilizando un modelo estadístico clásico. El primer problema que vemos es que la estimación puntual es una línea recta. Pero si agregamos además los intervalos de predicción observamos que en la medida en que el horizonte crece estos intervalos se ensanchan. Y eso no es lo que queremos porque tenemos cierta idea de cuál es el proceso generador de datos y observamos que claramente no es un buen pronóstico. Esperamos cierta estacionalidad tanto en los intervalos como en la estimación puntual. El segundo problema con los métodos estadísticos es que la mayoría de ellos para generar estos intervalos asumen normalidad. ¿Y cuál es el problema de asumir normalidad? El problema es que tenemos que estimar dos parámetros para poder obtener toda la información de la distribución. La media y la varianza. Una vez que obtengamos esos dos valores con esta expresión podemos obtener los intervalos de predicción. La media es estimada a través de la estimación puntual del forecast y la varianza hay técnicas para poder estimarlas. Otra de las limitantes es que tenemos que repetir este proceso para cada uno de los periodos en el futuro. Es decir, si nosotros queremos predecir 12 meses hacia adelante tenemos que estimar estos dos parámetros para cada uno de los steps y esto para cada una de las series de tiempo. Entonces se vuelve muy complejo. Otra de las limitantes ya entrando más al tema de Machine Learning es que relativamente los métodos estos métodos no producen intervalos de predicción. Generalmente están restringidos al problema de regresión puntual. Una de las cosas que se podría argumentar que podría solucionar el problema de estos métodos de Machine Learning es que se puede usar la multi-quantile loss. Básicamente la multi-quantile loss te permite estimar cuantiles no solo la media para distintos cuantiles al mismo tiempo. si queremos pronosticar el cuantil punto 95 y punto 5 para obtener un intervalo del 90% lo podríamos hacer. ¿Cuál es el problema con este approach? Que como podemos ver en la gráfica en muchos casos estos estas estimaciones se cruzan entre sí y esto no es lo que queremos. Queremos que el cuantil punto 95 en todos los casos siempre sea mayor al cuantil punto 5 porque hace hace sentido no queremos que estos intervalos o que estos cuantiles perdón se cruzan. ¿Cuál es la alternativa a estos problemas? Es conformal prediction que es una técnica que en años recientes ha mostrado tener una gran tendencia a la alza. ¿Cuáles son las ventajas de conformal prediction y más adelante introduciré la definición formal? Una de las ventajas es que está basado en diversas teorías de probabilidad entonces matemáticamente está muy bien cimentado. Otra de las grandes ventajas es que puede convertir cualquier estimador puntual en un estimador probabilista. Entonces ahora que nosotros generamos los forecast podemos utilizar ese mismo framework de estimación puntual para generar los intervalos de predicción. No tenemos que hacer un paso adicional. Otra de las características es que los intervalos de predicción por definición se generan calibrados entonces no tenemos que hacer ninguna otra iteración sobre los outputs que vamos a obtener. Otra de las características en contraste por ejemplo con un approach más bayesiano es que no necesitamos asumir las priors de la probabilidad. quizá la ventaja más grande de conformal prediction y por lo que se conoce es que no necesitas asumir ninguna distribución la distribución va a ser aprendida por los errores que se generan los forecast como voy a mostrar más adelante. Básicamente cuando hablamos de conformal prediction lo que queremos hacer es construir un intervalo calibrado ¿Cómo expresamos eso matemáticamente? Básicamente que la probabilidad de que nuestros valores reales estén en ese intervalo para el cual el intervalo definimos cierta confianza sea mayor o igual a la probabilidad que estamos acumulando. ¿Cómo podemos generar intervalos de predicción con este framework utilizando series de tiempo? Recordemos que con conformal prediction no necesitamos o solamente necesitamos la estimación puntual. Entonces lo que vamos a hacer es hacer estimaciones hacia el pasado de cuáles hubieran sido las predicciones de nuestro modelo. Esto se conoce en términos técnicos como validación cruzada. Entonces vamos a agarrar periodos, en este caso de 24 horas, y para distintos periodos de la serie vamos a pronosticar. Por ejemplo, en la primera imagen de la derecha podemos observar que se hizo pronóstico para cierta porción de la serie, considerando obviamente solamente la información anterior. y así sucesivamente. Podemos repetir este proceso. ¿Qué vamos a obtener al final de repetir este proceso? Vamos a obtener una distribución de los errores para cada uno de los periodos. En este caso, en la imagen estamos pronosticando 24 periodos hacia adelante. Vamos a obtener una distribución de errores para el segundo periodo, para el segundo periodo, y así para los 24 periodos. La segunda imagen nos muestra esta podemos determinar en qué intervalos va a estar esos errores. Entonces, simplemente calculamos los cuantiles de la distribución de los errores, y esos cuantiles se los agregamos a nuestra estimación puntual, y así obtenemos los intervalos de conformal prediction que están además calibrados. ¿Cómo podríamos implementar esto utilizando modelos de Machine Learning? La gran noticia es que ML Forecast incluye nativamente esta opción. Lo único que tenemos que hacer es agregar dos conjuntos de líneas de código. El primero es durante el método Fit vamos a agregar la clase Prediction Intervals que básicamente define cómo vamos a estar calculando estos errores. En este caso vamos a utilizar cuatro ventanas de validación y vamos a usar un horizon de 12 periodos. Una vez que hicimos eso simplemente ejecutamos el método Fit y una vez que los modelos están ajustados simplemente podemos llamar al método predict como en el ejercicio anterior y además agregamos los niveles de nuestros intervalos de predicción. en este caso estamos utilizando dos niveles 80 y 90 es decir queremos conocer el intervalo que en el 80% de los casos va a tener los valores reales y también en el 90 y solamente haciendo eso podemos obtener forecast probabilísticos de manera inmediata. Como podemos observar la primera gráfica como mencionamos en slides anteriores el modelo logra capturar muy bien la estacionalidad pero una cosa muy interesante es que este patrón es constante en el tiempo es decir el modelo logra capturar tan bien este patrón que los intervalos de predicción si se fijan son más estrechos es decir está considerando la capacidad que tiene para pronosticar y como está haciendo en general buenos pronósticos para esa serie los intervalos logran ser más reducidos pero si nos vamos a una serie de tiempo mucho más difícil de pronosticar porque no entendemos claramente cuál es la estacionalidad y la tendencia podremos observar que los intervalos se ensanchan es decir el modelo no está siendo tan capaz de capturar cuál es el proceso generador de datos subyacente y nos lo está diciendo a través de los intervalos de predicción porque son más grandes entonces esta forma de cuantificar la incertidumbre nos asegura que estamos utilizando por un lado toda la información disponible pero por otro lado toda la capacidad que tiene el modelo si el modelo se equivoca históricamente eso lo va a cuantificar en los intervalos de predicción pues con unas pocas líneas de código hemos logrado generar intervalos de predicción calibrado para miles de series de tiempo y eso lo pueden escalar horizontalmente usando frameworks distribuidos como platicamos Spark Ray Das eso sería todo de mi parte creo que podemos pasar ahora a las preguntas muchas gracias